Jajajaja Bueno Se ha contado de un chibolo Que podía ser lo grandioso Que podía superarlo La mente le ha ganado Atrás se ha quedado Tratando de alcanzarlo La borrachera no lo ha dejado Ahora sigue intentando Sigue acá ya acabando Sigue acá ya luchando Para así que consiguiendo Lo que ella está consiguiendo Es muchos problemas Cada paso que toma Con las emociones consecuencias Que tú quieres que diga La vida tralla Tra vida tralla La vida tra allá Ves como te traba Como ya no lo escapas Como no puede entenderlo Como no puede obedecerlo Pero vas a ver que lo asiques Haciendo como lo quieres Lo tires como ya lo tienes El jarabe como ya te sana Vas a ver que lo saltas Como rana como ya te encanta Vas a ver que ya no lo paras La palabra ya te pone Hey, que tú quieres conseguirlo Tú quieres, tú nada más atraparlo El dinero te ha capturado Pero vas a ver que no vas a poder Conseguirlo Tenerlo O ponerlo Si no vas a trabajarlo Ni siquiera puedes obedecerlo Vamos a gritarlo Todos los días He sorreído Con los problemas Que yo he traído No lo he obedecido Por eso he caído En lo que yo quiero En lo que ella me gusta en el juego Lo que me tiene pendejo Bueno, estoy obedeciendo Yo quiero acelerarlo Pero los hombros le van ganado Lo que quiero yo acelerarlo Pero yo solo he frenado Mejor dicho, he hecho chocado Con la muralla atropellado No puedo yo alcanzarlo Ya se está, me está alejando Solamente quiero tenerlo Como puedo yo obedecerlo Si la mente me está ya ganando Solamente lo estoy yo gritando Quiero, quiero, quiero yo nada más yo tenerlo No lo voy a estar yo a calle parando Vas a ver que nada más lo sigo tirando Vas a ver que todo sigo rimando Que tú quieres que te diga La vida tiene tantos problemas Pero vas a ver que yo lo subo arriba Todos los días no lo pararía Vamos a hacerlo Bueno, el juego ha sido No lo puedo ganarlo Lo sigo intentando Me he equivocado Los pasos que he dado Me he atropellado Me he atropellado Yo me he estorpeado No me he dado La cuenta no cuenta No he abrido los ojos Solamente he caído En la trampa que he hecho Que tú quieres que diga Vas a ver que yo vivo yo a la vida Bien arriba Vas a ver que no lo pararía Tú vas a ver que tengo la velocidad Para seguirlo acá Vas a ver que no lo voy a parar Vas a ver que no lo voy a cantar Vas a ver que no lo voy a gritar Vas a ver que no lo voy a desesperar Vas a ver que no lo voy a seguir Y vas a ver que no lo voy a poner Que lo que tú quieres que te diga La vida ha sido problemas Problemas en mi vida Solo te preocupes de la vida Este es mi vida Yo lo vivo arriba Todos los días No lo pararía Solamente lo cantaría A veces yo puedo solver yo mi vida Pero vas a ver que no lo pararía Quiero lo que yo quiero yo tenerlo No lo paro Yo lo sigo yo haciendo Esto es lo que yo estoy obedeciendo mi cabeza Problemas Eso es lo que me doy consecuencias Lo sigo haciendo Me está poniendo Me estoy yo perdiendo De nuevo perdiendo Tengo que comer en sal No estoy yo parando Sigo yo andando Vas a ver que yo lo sigo haciendo Como me he gustado Claro que lo sigo yo haciendo No parando Vas a ver que yo lo sigo yo haciendo Como no lo paro 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 Claro Toma una Más